Vamos a trabajar con una distribución normal. Han transcurrido varias décadas entre estas imágenes. La educación y los modelos de enseñanza han cambiado y gracias a los recursos que las nuevas tecnologías nos han proporcionado, la transformación ha recorrido un largo camino. Sin embargo, la pandemia que nos azotó el pasado año puso de manifiesto algunas debilidades del sistema de enseñanza, sobre todo en el terreno de la digitalización. Los centros escolares cerraron sus puertas, alumnos y profesores tuvieron que adaptarse a trabajar desde casa y esta nueva situación condujo a una reflexión a los profesionales de la enseñanza. En las primeras fases de la pandemia, con preocupación, porque aunque una gran parte del profesorado no estábamos del todo habituados a trabajar con herramientas digitales, todo el trabajo previo que se había hecho durante los últimos años en la formación profesional nos ha permitido salir adelante con una holgura más que considerable. En Técnica, el Centro de Investigación Aplicada de Formación Profesional de Euskadi llevan 17 años trabajando en el fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, o TIC. Al principio, un grupo de cinco personas asumió esa tarea, luego los impulsores de TIC y, por último, los pedagogos de TIC. Entre todos formaron una sólida red de trabajo. En estos años han visto la necesidad de formar al profesorado y de priorizar las competencias digitales. En este año hiciste el potente Esto era algo que se trabaja con hesa. Háselo con herramientas digitales, con el bienestar con los realm serían nosotros no eran herramientas, no eran herramientasDER, sino Team plaía gardening, La pandemia aceleró las cosas. Para los centros de formación fue el momento de responder, dando el salto de lo analógico a lo digital. Y para los alumnos el momento de adaptarse para poder seguir adelante. La figura del pedagogo digital de los centros ha facilitado también todo este proceso y, al final, lo que hemos ayudado es a que en los centros haya una reflexión sobre cuáles eran los objetivos que queríamos alcanzar en cada ciclo y, en función de eso, ir determinando qué necesidades de comunicación, de colaboración, qué herramientas podíamos necesitar para sacar adelante todo eso. Con lo aprendido de esta experiencia, los centros de formación profesional están adaptando el proceso de aprendizaje y trabajan el concepto de transformación digital. Para mí, el principal reto de la digitalización es que nos va a permitir flexibilidad. Flexibilidad al alumnado, flexibilidad para el profesorado. Flexibilidad no solamente respecto a horario, sino también a espacios. Va a permitir que el alumnado sea responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a permitirnos tener cantidad de recursos a nivel mundial, bancos de información y de conocimiento a nivel internacional, en los cuales nos vamos a apoyar. Con lo cual, nuestro proceso de diseñanza-aprendizaje se va a enriquecer muchísimo. El burua oa enbeardo izan, Zabalduzaizkiguen aukera oiek, baliatzea, ikaskuntza, azkenian, obetzeko. Gure ikasliak, obeto prestatuta, atera, eitetzen. Eta ez bakarrik, ikuspegi digitaletik, gauda, ikaitazun digitaletik, ikuspegi itik, bizzietza, ikuspegi horokorretik. En la actualidad, las competencias digitales son tratadas como competencias transversales en la formación profesional. Tienen claro que ser competente en este campo no es utilizar muchas herramientas tecnológicas, sino hacer un uso eficiente de las mismas. Las herramientas digitales deben pasar de ser un objetivo a ser un medio. Los objetivos son promover el desarrollo del sistema educativo digital y mejorar las competencias digitales para lograr ciudadanos digitales. El marco europeo para la competencia digital de los educadores les ha servido para avanzar en ese camino. En él se recogen 22 competencias básicas agrupadas en seis áreas de desarrollo. El grupo TIC de Técnica trabaja esas seis áreas para elaborar una nueva metodología y difundir los conocimientos adquiridos entre el profesorado. El marco europeo para la facultad, estos días funcionan en la Germania, los clases para el máscubales y reducir esos вопросos. Fintzen, definitzen, ikastetxetara helarazten, ikustarazten, sabaltzen, azkenfinean, irakaslerik gustien hartia. La nueva situación ha puesto sobre la mesa los retos de la transformación digital, entre los que se encuentra la educación personalizada. El contexto digital abre la posibilidad a cada alumno de desarrollar su aprendizaje según sus necesidades. Pero eso no va a sustituir el trabajo del profesor. Mantén momentos.